La Biblia Hey, hey, quisiera verte embarazado Y tal vez discriminado Un poquito acosado A veces acorralado Sí, quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres mal Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres mal Que al final de la semana Te sientas atrapado En tu casa acorralado Por el fútbol postergado Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres mal Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres mal Hey, hey, ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!